Antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribieras al canal ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido sin más que comience el video Todos conocemos a Siren Head una de las leyendas más populares que se encuentran en todo internet de hecho yo mismo le he dedicado varios videos a esta criatura pues bien, que diría si te digo que existe otra criatura igual de intimidante y aterradora como el propio Siren Head y esta criatura es Light Head según la leyenda un Light Head es mayoritariamente gris su grosor permite que el animal aguante las mordeduras o arañazos de otras criaturas agresivas pero lo más característico es su bombilla la cual alumbrará a sus próximas víctimas es por eso que esta vez te traigo a los 6 Light Head captados por cámaras en la vida real Número 6 para este video fue tomado en un muelle hace unos meses en él un grupo de pescadores notaron la presencia de una criatura gigantesca que se acercaba poco a poco a la costa lo que más llamó la atención de este video fue que la criatura aportaba una gigantesca bombilla que alumbraba todo su camino acá te lo dejo para que tú lo puedas detallar lo que más allá de este video fue que la criatura pudiera que un nuevo periodo se acercaba a la zona de la punta y en la Número 5 Para este puesto nos encontramos con un hombre el cual iba camino a su casa en Estados Unidos pero no se especifica de qué parte exactamente aún así el hombre recorre una carretera cuando de pronto presencia una criatura transparente que pasa frente a su auto al asimilarlo el hombre continúa su camino para tiempo después encontrarse con Lighthead detrás de unos árboles el video ha traído mucha controversia en internet pero ¿tú qué opinas? ¡Wow! ¿Ves eso? ¡Eso es enorme! ¡Oh Dios mío! Número 4 En el siguiente metraje un hombre se encontraba estacionado cerca de un terreno pues antes de tomar este video fue testigo de cómo un sismo se acercó a su vecindario y tiempo después pudo tomar a Lighthead a la distancia pues él aseguró que el sismo se debió a la propia criatura ¿tú qué dices? Número 4 Número 3 Número 3 Podría apreciar a Lighthead en la distancia el hombre afirma en el video que suele caminar en las tardes cerca de un parque de atracciones y es en este punto donde logra notar una criatura gigantesca caminando a lo lejos y lo pudo captar con su cámara acá te lo dejo para que tú lo puedas ver ¡Suscríbete al canal! Número 2 Para este video un hombre al parecer se encontraba realizando un videoblog para su canal a los minutos logra divisar una luz en el cielo que pasa rápidamente el hombre asegura que esto podría tratarse de un ovni segundo después a la hora de enfocar su cámara se topó con esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 1 Este video sin dudas es muy controversial pues según se tiene entendido fue el primer avistamiento de Lighthead un hombre se encontraba cerca de un bosque grabando la puesta del sol y a partir de este punto todo se torna algo extraño primero que nada el hombre se logra topar con Siren Head pero esto no es lo más raro pues segundo después aparece Lighthead corriendo por todo el bosque como si estuviera huyendo de algo aún así este video se ha vuelto muy viral al punto que muchas personas lo toman como una prueba real de que Lighthead existe y tú ¿qué opinas? espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios espero les ha gustado el video si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!